Vamos andando Los que dejan venir, mas los que llegan así danzando y así danzando se van a ir Los canoeros también, los que bajaron del tren por carretera que nadie muera, que todos lleguen con bien El pandango aquí, el pandango aquí Una de las causas es que es que el pandango aquí Suena una nota de flauta rota que quiere caracolear Unos pedazos de castañuela que solo saben sonar Cualquiera sabe reír, aunque le toque sufrir Tiene un volado, deja jugado el hoyo para morir Se vio chistoso sacar al oso para invitarlo a bailar Fuera sombreros toca pantero y en un ladrillo ponte a bailar En semejante tropel, amiga de este y de aquel Y al poco rato un equis vato quiere que pague por ahí El pandango aquí El pandango aquí Una de las causas es que está infandando aquí Otra de las causas es que está infandando aquí Suena una nota de flauta rota que ya no puede soplar Unos pedazos de castañuela que ya no dejan de postesar Cansada de platicar conmigo misma al andar Y a media muerta regreso experta En Fandanguil 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 ¡Suscríbete al canal!